Hoy me llevas a la gráfica, me gustó, ¿eh? La gráfica, para alguien que se inició en el mundo de la gráfica, laburando, siempre me pareció fantástico, ¿verdad? Era canillita usted. Yo comencé en un que esco de diarios. Yo también, ¿eh? Pero después, cuando trabajaba en la editorial Perfil, la editorial Perfil tiene la particularidad que tiene la máquina gigante con una pared de vidrio. Entonces vos estás sentado así, laburando, y de golpe te enterás que empieza a imprimirse algo, porque mirás así y empiezan a pasar todos los rodillos por todos lados. Y cuando charlas con los diseñadores gráficos de las páginas y decís, ¿cómo hacés para acomodar esto? Che, me pasé una palabra, te la acomodo. Y de golpe vos ves que no cambió el texto y la palabra entró. Cosas divinas que a mí me vuelven loco. Para mí todo lo que tenga que ver con diseño gráfico es algo que me parece fascinante. Y programas que para mí son japonés, chino, básico, no sé. Bueno, entonces vamos a hablar, si te parece bien, del diseño gráfico en la escuela técnica. Y para eso la tenemos a Giselle Volpe. Hola, Giselle, buenas tardes. Nico y Daniel te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, Nico y Daniel. Buenas tardes. Sí, es interesantísimo el mundo de la gráfica. Uno no toma conciencia, pero está alrededor nuestro, en todos los envases, en la ropa, en todo lo que vemos impreso es el mundo gráfico. Y bueno, la ciudad tiene tres escuelas. Dos están acá cerquita, están en Barracas y uno en La Boca. Yo en este caso soy la jefa general de la escuela de La Boca y soy técnica egresada de gráfica de la de Barracas, de la escuela técnica 15 Maipú. Así que conozco desde adentro dos de las escuelas de tres. Ahora, hay una cuestión histórica que es interesante, ¿no? Porque todo lo que era la zona de Barracas y La Boca es donde históricamente se encontraban todas las imprentas de libros, diarios y revistas de tirada nacional. Exactamente. Si puedo decir la marca, Clarín y Nación están acá, estaba a perfil, como vos dijiste. Ahora, con el tema de la digitalización de los diarios online, lo que es la tirada de la impresión de los diarios ha bajado, pero igualmente la gráfica mantiene un montón de otros matices que no es solo offset, que es esa rotativa que vos estabas hablando. Exacto. Hay un montón de otros sistemas y, bueno, en la escuela tenemos unos cuantos. Por ejemplo, tenemos sublimación, tenemos erigrafía, tampografía, flexografía, que es muy importante en estos momentos. ¿Qué es la flexografía? La flexografía es la impresión de bobinas, por ejemplo, una bolsa, las bolsas de supermercado, o etiquetas de vino, o etiquetas de vino, etiquetas de botella, todo lo que viene en bobinas y se puede imprimir, tanto lo que es a cuatro colores como colores así, plenos. Y, Cicel, ¿cuántos alumnos tienen en esta especialidad aproximadamente? Mira, la matrícula de una de las escuelas son 300 alumnos que trabajo a la mañana, que es la escuela Maestro Quinquera, de La Boca, 300 alumnos, de los cuales hay cinco primeros y solo un sexto. La matrícula va decayendo, pero lo interesante es que los chicos que egresan son colocados en el mercado laboral. Tenemos, en esta fecha, ¿viste?, de pandemia, que estuvo cerrada casi todas las empresas, tuvimos 25 personas egresadas colocadas en medios gráficos. Es un número interesante. Porque, generalmente, cuando uno habla de impresiones y todo eso, piensa automáticamente en un diseñador gráfico. Y hay muchas cosas de la carrera de diseño gráfico que se pueden aprender en la escuela, ¿no? Sí, sí. Los chicos ven desde la parte de diseño todos los programas, ¿sí? El Photoshop, el InDesign, todos los de Adobe, todos los de Corel. El InDesign. Ese era el programa que yo decía recién que para mí era chino básico. Bueno, los chicos los manejan porque tienen varias veces en los talleres, varias veces la vuelta a ver cada programa. Igualmente, los programas se actualizan muchísimo, pero tratamos de tener una versión que podamos conseguir, ¿sí? Y la base la tienen. De hecho, trabajaron en el Ministerio de Educación unos egresados, tres egresados nuestros en la parte de ciencias de la información. Y la verdad que estuvieron muy contentos con nuestros egresados. Ahora tenemos uno en la imprenta de la ciudad, por ejemplo. Bien. Claro, estamos hablando de imprentas que se manejan todo lo que tiene que ver, en un contexto de pandemia, con todo lo que tiene que ver con la propaganda sanitaria. Exacto. Consejos, centros de vacunación y sobre todo la folletería que es en cada local. O sea, uno entra a un local y ve una folletería del gobierno de la ciudad. No entrar más de una persona, no entrar más de dos personas, colocate el barbijo antes de entrar. Todo eso sale de la imprenta de la ciudad de Buenos Aires. ¿Y la impresión de boletas, por ejemplo, que se viene ahora? Creo que es nacional. Es nacional, ¿no? Yo también pensaba lo mismo. La impresión de boletas es nacional, pero se... Perdón, este paréntesis. Es nacional, pero se subcontratan a las grandes imprentas de los distintos distritos. Por ejemplo, en Barracas, esas tres grandes imprentas de los tres grandes diarios argentinos imprimen boletas. Ah, mirá vos. Sí. Siempre se aprende algo nuevo, Gisele. Yo no lo tenía, ¿eh? Y yo las veía pasar las boletas y yo decía, ¿qué haces esto? Lo interesante es esto, de 39 escuelas técnicas, hay tres solamente con esta especialidad. Y uno cuenta que es gráfica y no está en el consciente de las personas. O sea, tenés que explicar que todo está impreso. Es verdad. Nosotros fuera del aire pensábamos, no, pero ahora, yo me hago cargo, yo decía, no, pero la impresión que toqué yo, claro, después me empecé a acordar, tengo la botellita de la gaseosa, tiene una impresión que ahora me entero que se llama flexografía. Recién ahora me acabo de enterar. Yo también. Esa etiqueta que la rodea es flexografía que tiene un diseño y que tiene que ser impreso de una manera que para mí era desconocido. O sea, el desconocimiento nos lleva a pensar que esto ya nos sirve cuando lo tenemos todo el tiempo encima. Sí, mirá, por ejemplo, mirá, este, no sé si se llega a notar, es un almohadoncito, esto es una tela, esto está en, ¿cómo se llama?, sublimación. Y, por ejemplo, una bolsa está en seriografía, ¿sí? Esto lo hacemos todos en los talleres de la escuela. Todos tenemos de eso en la mundana. Tiene el logo de la escuela, ¿no? Giselle, mostránlo otra vez, por favor. Sí, la bolsa. La bolsa y la sublimación también. Ahí está. Escuela Técnico número 31, muy bien. Y este es un llaverito, ¿sí? Sí. ¿Cuántas cosas de estas tenemos a diario nosotros y no nos damos cuenta que salen de chicos que no tienen esto? Uno naturaliza lo que es impreso y nos rodea, nos rodea el sachet de leche, cualquier gaseosa, lo que vayamos a comprar está impreso. Bueno, las remeras también, calculo. De los egresados, digo, ¿no? Por ejemplo, las de egresados. Claro, las de egresados, las que permiten la estampa, sí, mirá, acá tengo la remera de la escuela, ¿sí? Ahí tenés. El escudo de la escuela, claro. Claro, claro. Son otras cosas que se van a seguir utilizando. No te pueden digitalizar la ropa. No, aparte, qué sé yo, las impresiones en una lapicera, eso se usa tampografía, por ejemplo, en un encendedor. Todo lo que sea un material que no es plano, se usa tampografía, donde la matriz tiene esa flexibilidad que necesita para poder pasar la impresión. Fascinante. Realmente muy, muy interesante y una especialidad realmente que uno no tiene tan en cuenta. Es verdad lo que decía Nico al principio, venimos hablando mucho de automotores, de maestro mayor de obra, pero no teníamos tanto en cuenta la parte gráfica y gran cantidad de alumnos. Lo tenemos encima. Lo tenemos encima en todo. Tengo puesto una cabeza que... Y la posibilidad, sí, la posibilidad de microemprendimientos que tienen los chicos. Un taller de serigrafía se puede poner en cualquier habitación de la casa. No ocupa mucho espacio. Claro, claro. Giselle, nosotros te agradecemos realmente mucho esta comunicación, nos ha desclarecido muchísimo. No, yo quedé fascinado. Tenemos una nueva, una nueva, vamos todavía. Giselle, gracias. Muchísimas gracias, que tengas una buena tarde. Hasta luego, gracias a ustedes por invitarnos. Muy bien, señoras y señores, y nosotros así, nos quedamos como sorprendidos, sería la palabra. Nos vamos a hacer una pausa breve, ya volvemos con mucho más. Hoy nos toca acá en el Canal de la Ciudad. ¿Te gusta Ricky Martin? Ahí lo tenés.